¡Calle 7! Señoras y señores, arranca la primera competencia de la tarde, pesca en movimiento. Estamos viendo como los nuevos campeones del campo, no, los nuevos campeones, los nuevos capitanes del campo, tampoco nuevos porque ya son viejos capitanes, nuevamente, Modelo y Brian tienen la primera oportunidad. A ver quién realiza la pesca primero. Modelo, tienen que utilizar el anzuelo como lo acaba de hacer Modelo, pesca rápidamente y va a hacer la transición colocando en el siguiente perno. Parece que lo tiene, efectivo, Modelo. Va de vuelta hacia la campana, Brian, todavía, ahora sí lo logra. Empieza entonces el movimiento, campanada roca y la oportunidad es para Ross. Sale Rosemary, avanzando a toda velocidad, todavía no puedo superar lo ocurrido en la tarde de ayer. El poder femenino se ahogó, no hubo matriarcado, Denise, estoy, estoy decepcionado. Marco, yo igual, pero bueno. ¿Cuál fue la última dama que fue capitán en el campo de batalla? Yo creo que fue Edi Kellis. Ah, ok, Edi Kellis. Creo que ya ha sido la última de esta vuelta de nueva era de competidores. Es que también hay que decirlo, hay que tener un temple fuerte que lo tiene Edi Kellis para tú poder imponerte sobre los caballeros y decir, aquí mando yo. Porque aquí hay una lucha de ego grande, Denise. Mucha. Luli y Joani también fueron capitanas, nos comentan por acá. Y esto no es tan fácil, no es fácil cortar esta cinta de capitán. Y bueno, ahí al equipo amarillo creo que sí tenía la opción de que Marlene fuera capitana, pero ellos de manera estratégica al ver que Bodelo termina siendo el capitán, pues escogen entonces a Brian, Denise. Sí, es que bueno, Marlene lo comentaba con nosotros la tarde de ayer en el streaming, que ella no quería como irse a tú a tú con Jan. No quería como entrar en ese tipo de roces. Y en cambio si hubiese sido su hermana, ellas ya saben cómo manejarse, cómo conversar o cómo hasta pelear. Ya después ellas solucionaban eso en casa. Pero bueno, son decisiones de esta temporada de los chicos y hay que aceptarlas. Esperemos que pues en futuras temporadas hayan cambios de esta parte. Yo feliz, porque obviamente es que le da como un aire nuevo a la competencia, al mismo programa en sí. Lo cierto es que entramos en el programa ya como tal en la competencia. Esto está empatado dos por igual. Oye, yo quedé cansada a los brazos. ¿Puede ser? Sí. ¡No! Yo dije que estoy operada de ligamento cruzado. Dice, nada que ver la rodilla con los brazos. ¡Nada que ver! Nada que ver, quedé muerta, Daniel, qué locura. Pero bueno, es parte de esto, es parte de calle 7. Obviamente no estoy acostumbrada, los chicos ya tuvieron sus prácticas. Y es que es complicado, mantener ese tubo de hierro, eso pesa. Mantener el equilibrio no es fácil. ¿Hace que ha estado trabajando usted el tren inferior de mí en su recuperación y no se ha enfocado todavía en los bracitos? No, exacto, yo estoy muy pierna, si ya tengo musculitos, estoy orgullosa. Muy bien. Es que la gente también piensa que el campo de batalla es fácil. Aquí cualquier cosita, por más mínima que sea, es complicada. Tengo un dado negro, totalmente negro. ¿Qué te pasó? Adelante, ¿con qué me lo hice? ¿Con qué? Con la mariposita y el perno. Bueno, los competidores, al momento de darle ese golpe y hacer girar la mariposa realmente, se golpean. Por eso muchos utilizan protección, porque el más mínimo golpe, estas estructuras metálicas de hierro, la verdad puede lastimar bastante. Esa es la parte que el público quizás no ve. Pero con un golpecito aquí en el campo de batalla, mínimo sale cojeando. Pero bueno, ellos están acá dándolo todo, todos los días en el campo de batalla para darles buena competencia a ustedes y que lo puedan disfrutar. Desde la comodidad de sus haciendos, desde la comodidad de su casa, desde la comodidad del transporte en donde se encuentren en este momento. Inclusive en la oficina trabajando y que su jefe no lo vea, claro. Para que sepas, Marco, a mí me mandan muchas fotos de la gente trabajando, viendo el streaming. Saludos a todos ustedes, gracias por visitarnos. Saludos. Que no los vean los jefes nada más. Usted disfrute de la competencia, ya falta poquito. Faltan unos 49 minutos para salir. Y ya puede disfrutar de la última hora, los que salen a las 5. Pero saludos a todos los folleres fieles fanáticos del campo de batalla de calle 7, Panamá. En el campo de batalla, luego de 4 minutos y medio, el equipo rojo sigue adelante. Mirá la de puntitas, de puntitas, Caroline. Tratando de realizar la pesca, la cara de Sori. Tiene sus títulos. La cara de Sori de que no le gusta lo que está ocurriendo. Ver eso. Es un poema, Marco. Es un poema, claro. Se lo toma a pecho, Sori Lina. Y tiene que tomárselo a pecho también. Aquí estamos viendo cómo está. Ahora tiene la oportunidad. A pecho. Sí, a pecho. Lo sufre también, Sori. Lo cierto es que el equipo rojo tiene ventaja. Tienen 5 campanadas en este momento. 3 campanadas mantiene el equipo amarillo. Luego de 5 minutos con 11 segundos de competencia. Avanza por acá el equipo amarillo. Ahora sí. Logra realizar. Cuidado, cuidado. Realiza la peca acá. Cuidado. Se bambolea, se mueve para todos lados. Porque no termina con la pesca. Hay que colocar el cilindro en el perno. Uy, cuidadito, que eso se puede caer. Me parece que le está pesando por allá la caña de pescar a Caroline. Porque estaban boleando de un lado al otro ese cilindro. ¿Y qué pasa si se le cae? Va a tener que realizar nuevamente la pesca. Ahí está. Lo logra. Sonia estresada. Pero Steph también realiza la pesca. Tiene por acá que sacar el anzuelo. Lo logra ya Caroline. Steph a punto de colocar el cilindro en el perno. Y hoy todos somos marea roja. Porque Panamá se enfrenta a Costa Rica por su fase final. El Final Four. Arrancamos desde las 8 de la noche con la previa. Y a las 9 el partido. Ya lo sabes, apoya Panamá desde la señal de RPC. Con las voces que te gustan del team de RPC Deporte. Por acá se caía un peldaño. Ahora sí es válida la campana por parte del equipo rojo. La oportunidad la tiene Joel. El lado amarillo por parte del equipo rojo. Quien se perfila es Modelo. 6 minutos y medio ya transcurrido de este enfrentamiento. Sigue estando el equipo Escarlata con la ventaja. A ver cómo le va por acá al competidor amarillo. Ya que Modelo está realizando una buena labor. Va a tratar de ampliar el marcador a favor del equipo Escarlata. Su capitán lo hace de manera efectiva. Va de vuelta a buscar la séptima. Mientras que Joel ahora logra colocar el cilindro. Y también va a buscar la quinta campanada. Dos campanadas de diferencia. Mantiene el equipo rojo a favor. Y vamos a ver si cambia algo de la competencia. Que ya lleva 7 minutos con 10, Daniel. Y el equipo rojo se mantiene adelante. Vamos a ver si los amarillos pueden hacer algo para darle vuelta a la situación. Una situación que no está para nada favorable a ellos. Ahí está Marlene, sin duda alguna, que no porta la cinta de capitana. Pero es una de las líderes y una de las voces grandes dentro del equipo amarillo. Por su experiencia, por su trabajo, por su liderazgo y sobre todo por sus finales. Es una de las chicas a seguir dentro de ese equipo de la fiebre. Así que, junto y aparte de no tener esta cinta de capitana, la mamacita sigue siendo una pieza fundamental en la escuadra de los amarillos. Viene Marlene, va a salir rápidamente. Pero ya el equipo Escarlata está a punto de colocar el cilindro en el perno. Vamos a ver, ahí está, lo coloca. De muy buena manera su hermana, precisamente, Ross. Quien la tarde de ayer es catalogada como la mano derecha del equipo Escarlata. Como la dama que tiene la autoridad dentro del equipo. Apoyando al señor modelo. Y acá la dupla, que sería la de Brian junto con la mamacita. Ahí está Brian que porta una hombrera. Recuerden que en la final Brian tuvo un golpe, no un golpe, tuvo por ahí un tema con su hombro. Prácticamente tuvo, casi, casi estuvo a punto de tener una luchación. Esta hombrera, más que por dolores, por precaución. Así que ahí la tiene el señor Brian avanzando. El equipo Amarillo logró recortar una campana. Vamos a ver si Sori es efectiva. Podrá recortar también un par de espacios. ¿Cuándo avanza la Sori linda? Y acá estamos en el último minuto de la competencia. Bueno, el equipo Amarillo se estaba acercando y entra el último minuto patídico. En donde acá se le empieza a acabar el tiempo al equipo de la Fiebre Amarilla. Si quiere hacer algo, vamos a ver. Si logra Sori dar la campanada antes que termine el tiempo, se puede empatar la competencia. Aquí está el equipo Escarlata, todavía con la ventaja. Sori podría, uy, lo hace de manera efectiva. Viene de vuelta rápidamente para buscar la campanada. Todavía Moya no lo logra. Todavía el equipo Amarillo tiene esperanza, señoras y señores. ¡Sale ahora una oportunidad de oro! Kevin por parte del equipo de la Fiebre Amarilla, Moya no realiza la pesca todavía. ¡Esto se acaba de empatar! ¡Y el tiempo se termina! El primero en dar la campanada se va a llevar los primeros 100 puntos. Y aquí estamos viendo cómo todo queda parejo, señoras y señores. Luego de 10 minutos de competencia. A ver quién pesca. Parece que se acerca Moya Rosa, nada. También se acerca Kevin. No lo logra, señoras y señores. ¿Qué estrés? La cara de Emma se la está... ¡Oh, Kevin realiza la pesca primero! ¡Cómo se voltea la tortilla en este instante! ¡Kevin coloca el cilindro! ¡Y en el último momento, el equipo Amarillo se lleva!